Música Así es, muy buenos días a toda la comunidad que están viendo. También podemos encontrar las derivadas de productores agrícolas, que somos los comunarios. Encontramos en los choclitos, como también productos de la papa, el tomate, las hortalizas. También tenemos lo que son los aspectivos choclitos. Es un choclo, la comunidad se caracteriza más por el choclo, choclo tempranero. Es donde se cosecha a las primeras tempranas horas y también es un choclo bastante agradable. El choclo, ¿no? La cosecha. Sí, aquí es la cosecha. ¿Quién es el niño? ¿No ha buqueado, ha comido un guirito, no? Exacto, es sumamente dulce, el guiru. También podemos encontrar lo que es el choclo, ¿no? Una vez sacándolo y podemos producir los derivados que son a través de las laguas y algunos otros derivados platos. ¿Los invita a la población para que venga acá a Pandoja? Está bien, les invitamos lo que es a la comunidad de Pandoja, a la séptima feria del choclo tempranero, aquí en la comunidad. La comunidad se encuentra a tres kilómetros de Quillacoyo, pueden venir en lo que es la línea de transporte Antofagasta, se encuentra en la Suárez Miranda y Blanco Galindo, está directamente a pocos pasos de la Plaza Bolívar. Nos encontramos en el municipio de Quillacoyo, en este sector de la comunidad de Pandoja, donde hoy en estos instantes se está haciendo el lanzamiento oficial de la séptima feria del choclo tempranero, acá en este sector, donde pues invitamos a toda la población que vengan acá a disfrutar todos los derivados como es de los choclos. Señora, buen día, a ver, invite a la gente a la feria. La Pandoja es el lugar, porque es la séptima feria del choclo, Apacuchan, entonces a Morinay, Gichista, Monane, Besitari, Navayuta, Monane, que hay pipogos, Choclitumanta, Lahuita, Misquisito, Ruaconga, y sin vergo, hay que ir a la gente a los choclitupes, que hay que ir a la feria del choclo, Apacuchan, entonces hay que ir a la Pandoja, el lugar, la zona de Lechería, Pilaacuán, Bombayacuán, que hay pipogorín, entonces la chaita, no hay que ir a la feria del choclo, Tega. Para invitarles si podemos demostrarles los derivados que tenemos, el riquísimo lápiz, tenemos también el riquísimo humintas al horno, a la olla, pollo al horno, tenemos el lápiz también, el pizarra con queso, la lauita de choclo, que es un plato fuerte de esta época, también tenemos, si pudiera acompañarme por favor, tenemos el riquísimo chicharrón, el choclo cocido, también tenemos el pan de choclo, las famosas caras, y la riquísima, el chicharrón no le puede faltar, la riquísima, la chicha, la chicha, y tenemos la garrapiña también, y tenemos los riquísimos platos también, como puede ser el jatago, que también es de la estación, ¿no es cierto?, y también que tenemos el hambreado de conejo. ¿Cómo llegan acá la gente? ¿Dónde va a tomar movilidad? Pueden llegar a esta comunidad de la Blanco Galindo, de la Villa Moderna, que es de la Plaza de Plaza Bolívar, media cuadra al norte, que es el transporte, vienen las banderitas rojas y blancas, y del kilómetro 10 pueden venir lo que es el Azana, comunidad campesina Pandoja. Desde las 6 de la mañana va a estar iniciando con la riquísima ambrosía. Están cordialmente invitados todo el municipio de Quillacoyo, también Cochabamba y todos los aldaños de la comunidad, entonces vamos a estar esperándoles con los brazos bien abiertos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, señorita, invite este domingo a ir a la Huayunca, acá en Pandoja. Les invitamos a la gran Huayunca, que es aquí en la Cunidad de Pandoja, también habrá la mini Huayunca. La Huayunca empezará desde las 12 del mediodía, con el Grupo de los Reyes de la Noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salud, gracias por el cariño a toda la gente de Pandoja, ¿no? Muchísimas gracias, así que entonces no se olviden de este fin de semana, vengan, sacan su canasta y luego van a un caje encima. ¡Salud! A nombre de mi querida comadrita, la responsable de MIPES, licenciada Mariluz, a nombre de ella hemos sacado el canasto, así que entonces, muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bolivianos por el Mundo es una producción de Víctor Hugo Burgos Pereira.